Lili Tellez, Lili Tellez, que no más de sus aventuras, no más de sus aventuras, sentado precedentes, pues igual, vuelve a armar espectáculos, shows, melodramas, rancheros, ultraderechosos, pues sí, muy lamentables, muy telenoveleros, pero que sí agitan, sí agitan las aguas, pero sobre todo para burlarse de ella. O sea, cuánta gente, muy pocas personas, pues gente que, pues, pues carente, muy carente de, de, de sinapsis y neuronas y demás, pues la apoyan, pero en general, sus escándalos, ¿no? Y más cada vez suben más de, la, la, la Guardia Nacional, son un montón de, de gente floja que no hace nada, son muy caras, son de decanes caras del gobierno. Bueno, hazme favor, por favor. Ojalá le hubiera dicho eso a don, a su compadre, a García Luna Productions, cuando utilizó, no como adorno, sino para sus, eh, triquiñuelas con el crimen organizado, ¿no? A, eh, el, todo el aparato de seguridad mexicanos, ¿sí? En los tiempos de Calderón, ya, se les olvida, claro, se les olvida, se les olvida, pero ahí estaban, y cuando dijeron algo, al contrario, no, estos son maravillosos y geniales. Ya cuando le convino a Lilita y es, ya mal hablo de Calderón, pasado, pasado el momento, y luego otra vez, ahora ya vuelve a hablar bien, y así es, por eso, pues a ella, eh, pues Lady Chimultrufia le andan diciendo. Que a mí me parece mal por la Chimultrufia, la Chimultrufia es un personaje que merece todo nuestro respeto y que no está bien que la confundan con un ser, pues que, pues lo único que busca es la atención, el problema es la déficit, el déficit de atención, pues falta de terapias, de apoyo emocional, ¿no? Y, pues sí, cariño, apapacho, apapacho, ¿por qué no la apapachan? Nada más la sacan a pasear para que haga escándalo, pero nadie va y le dice, oiga, hermana, vente acá, mírate que sí te queremos, todo, pero no, nada más, no. Y luego se le ocurren cosas como, eh, regalarle a la Secretaría de Seguridad, a Doña Rosa Isela, un libro, un libro que se ve, pero que adeguas que no ha leído el padrino. Si lo hubiera leído, si lo hubiera leído, no haría las cosas que está haciendo. Ese libro, y además de contar la historia de la familia Corleone, tiene muchas cosas que se pueden entender para, para, eh, tener, retener, reproducir, jugar, acercarse al poder. Y lo que hay, lo que ella hace, lo reprobaría Don Vito, ¿no? Don Michael, pero así, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces se ve que no ha leído. Entonces, ¿por qué regala libros que no ha leído? Y luego Margarita Zavala la quiere imitar. No, 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 aléjate, Margarita, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No, 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 aléjate de eso. De por sí, de por sí, no tienes, no tienes, no tienes rating. Imagínate nada más, imagínate nada más ahí tratando de imitar a Lili Tellez. Bueno, mejor, si vas a imitar a alguien, imita al chiquilicuadri, al chiquilicuadri, que ahora anda diciendo nada más. Qué muchacho tan, tan cotorro. Que las becas a los jóvenes son nada más cuestiones para utilizar de la Cuarta Transformation, para utilizarlas y apañar a los jóvenes y no sé qué. Cuando, bueno, cualquiera de nosotros, en su momento, si el gobierno te hubiera ofrecido una lana para lo que fuera, para que te la gastaras en lo que quisieras. Oigan, creo que a muchos, a muchos les hubiera cambiado la vida. O les hubiera dado la oportunidad de vivir cosas que no pudieron vivir porque no se las podían pagar. Porque no eran, este, niños bien y niñas bien y niñas bien. No, no, no. Entonces, qué tal te hubieran caído una lana para irte a cotorrear, salir un día con tus cuates. O, ¿qué te importa? Echarte unas caguamas, irte de viaje, comprar libros, ¿no? Tomar un curso, muchas cosas que se hubieran podido hacer y que se hacen ahora, ¿no? Yo conozco muchos jóvenes, muchos chicos que esos recursos les caen, pero de veras, de una manera espectacular, les apoyan, les ayudan. No necesariamente tienes que ir, este, usar esos recursos para, para estudiar. Una parte de la vida, de la vida es fundamental, pero también es fundamental tener experimentos, experimentos, vivirla, vivirla, ¿no? Y mientras no te den, este, una beca, una beca súper jugosa del Conacyt, pues yo sé, la nuestra, pero, pero espléndida, maravillosa. En este caso, hablemos de Conacyt, ese me lo dará más ranchero.